Válgame Carmen Amaya Chica que un colibri y de corazón caliente Viene la geisha gitana repartiendo soniquete Te mata por martinete y te alivia por liviana Tócale la bajañí y que se entere la gente La niña del sol naciente canta y baila pa' morir Que me expliquen el misterio como es que esta criatura Tiene el temple y la hechura de la gran pastora imperio Por la gloria de Silverio y la de la mejorana Ahora nacen los flamencos en donde les da la gana Dice la gente Dice la gente ¿Qué sabrá creído esa? Una flamenca de haichi Siendo paya y japonesa ¿A dónde va esa gachi? Que se meta en el tai chi Que es lo que gusta en Oriente ¿Quién te habrá llamado a ti? Anda y vete con tu gente Pero sale flor de loto con palomas en las manos Y no hay payo ni gitano que no líe a un alboroto Ole con ole y amén Y a las penas sayonara Que se calle en los majara Y a los tontos que les den Que me expliquen el misterio Como es que esta criatura Tiene el temple y la hechura de la gran pastora imperio Por la gloria de Silverio Y la de la mejorana Ahora nacen los flamencos Ahora nacen los flamencos Ahora nacen los flamencos En donde les da la gana Toma la llave del cante Y también el girardillo Por flamenca y elegante Yo te traigo este tanguillo Y te traigo un puñadito De la sal de la bahía Y de romero un ramito Y un ole por bulería Carita de porcelana Con esa gracia exquisita Tírame gloria bendita No me dejes con las ganas Si me bailas un poquito Yo me hago samurai Y por eso mismo grito Viva Tokio y viva acá Y que me expliquen el misterio Como es que esta criatura Tiene el temple y la hechura De la gran pastora imperio Por la gloria de Silverio Y la de la mejorana Conmigo Ahora nacen los flamencos Ahora nacen los flamencos Ahora nacen los flamencos En donde les da la gana Y la gloria de Ralph Y la gloria de burn Y la gloria decover